Ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sale Se despierta el monstruo, cada obra tiene su costo Y en el día de hoy del Dios Hip Hop me siento apóstol Estoy propagando mi fuego por tu pelo Y entre cubos de hielo haciendo esto entre velas me desvelo El oasis interno de un ermitaño La única oveja negra de todo este rebaño Causándole daños a la pique en este momento estranguló En mi círculo otros mundos importan un culo Y así seguro me deslizo por la verma Si la calle está oscura el cigarro va de linterna Desde mi caverna interna Donde la verdad no cabe la opción de que entre tú movía enferma Mujeres modernas y depresivos no van de la mano En esto que bautizamos las vivencias de un humano Oye bonita encontrémonos temprano Que el tiempo sigue siendo tiempo y nosotros son un par de extraños Sabes que el alma me duele en copas frágiles y miel Tal vez no sé cómo entenderme bien Ayer perdí satisfacción, bueno incendié el edén Seguramente el próximo nivel está en el Everest Ya es muy tarde para darte un par de frases Cuando mires hacia atrás y recordemos que no hay nada más Yo sé que ayer pensaste en la dura visión de este mutante No era mi intención molestarte Aunque me encuentre solo porque todo es aparte Aunque vas a olvidarme cuando vuelva de Marte No sé, no estoy perdiéndome la mejor parte Y es porque vi la solución en ron y tazas de té ¿Cuántos infiernos sé de ver para encontrarte? ¿Cuántos por el arte? ¿Cuántos por querer esconderte mujer? Sé del placer y del dolor que compartes Yo sé, sé que es morir ahogado en gotas de sal Es como un síntoma Si toma no fuma, si fuma no mama, no mama No dejes salir rap por la ventana que atrapa Y yo un superhéroe sin capa Camino por la calle y digo no tirando lava La pasión que siento solo se la cuento a mis textos Contento cuando vuelo y me olvido de la selva de cemento No miento, escribo rap pero no entiendo Que si hueles el mix de seguro tiene mi aliento Me viola el verbo, luego con frases se morgía Me pongo la capucha en señal de que no me agrada el día Y si la tierra es una bola y va girando No me pida explicaciones cuando me vea vomitando Es otro fin de que en el ron oculto el llanto Y entre tanto humo se me olvidó que estaba hablando Clásico psicótico si tomo como condenado Hay veces que el silencio me deja descolocado Y puta sigo, ya me moluma el hábito Así cálido me siento cuando camino sin ánimo Un animal que en el tejado observa todo La rama con pulmo la podo, zapatillas con lodo Y la podo, se empino el codo y enrolo un cono Si las ideas son estéreo yo las grabo en mono O no, suelo caer en lo monótono Tonos con sabor a jazz y freestyle con olor al alcohol Fuck you up 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 Gracias por ver el video.